¡Suscríbete al canal! Esto es de mí pa' ti Blafemu 2 es muy la hostia A mí me ha parecido una absoluta maravilla ¿Te gustó el 1? Esto es absolutamente mejor en todo Te vas a meter el 2 por donde no brilla el sol Entre lágrimas de agradecimiento Su gráfico, su música, su combate, su diseño de escenario Sus enemigos, su progresión, su arte, el tono El cómo cuentan la historia Los personajes espelunantes, tristes, melancólicos o inquietantes ¡Es que es todo! Hacía muchísimo que no grababa yo algo fuera de directo Que no me pasaba el día volando Pegado a la pantalla con un juego tan disfrutón Y tan bien hecho Tiene sus cosas A ver si algunas tiene Que si te quedas te las voy contando ¡Pero! ¡Hostia! ¡Cómo me lo he gozado esto! Pero bueno, de principio a final Sin descanso, non-stop, de puro placer Jugad a esta historia O cuando salga, hacéos el favor Vale Ay, muy bien Ya está Entonces, bueno Eh, queda alguien Eh, vale Eh Te he dicho que no te iba a contar nada de la trama Y lo voy a cumplir Ahora tenemos escenas animadas que lo flipas Hay una intro muy chula, ¿sabes? Y luego empieza el juego Y hola, mira Soy yo El Penitencias Y ahora es personal Blasfemias 2 ha abrazado de forma contundente el Metroidvania Así como la primera parte era un Tiene como casi todos sus elementos Pero no llega a serlo del todo Pues aquí, ya sí Y con un toquecito inicial Muy re chulo Tomando el control de Penitencio Podrás escoger una de las tres armas con la que iniciar tu aventura El Botafumeiro Antifeligreses Arma pesada, contundente y con fuego Los pinchitos Pincha pincha Que hacen poco daño Pero tienen electricidad Y reparten a toda leche Y finalmente La espada Religiosamente democrática Al igual que antes Funciona con tu propia sangre Y es el arma media Bien de daño Bien de velocidad Pero sin destacar en ninguna de las dos Todo esto Inicialmente Eres bastante libre De moverte por diferentes zonas En el orden que te apetezca Pero Además Cada arma tiene una habilidad especial Y gracias a eso Abrirás caminos Que si llevas otra Permanecerán cerrados Yo elegí la democracia eclesiástica Pero Otra persona que conozco Tiró por el pincha pincha Así que al comentar nuestras partidas Resultaba de lo más estimulante Saber que ese objeto O camino Que yo había tardado Unas cuatro horas en conseguir Él lo había hecho en una Y viceversa Nuestros avances Fueron totalmente distintos Y por ende Nuestro acercamiento A los combates Tanto comunes Como así Y más importantes También Entonces me lo tengo que pasar Tres veces Pazoje No tengo tiempo No, 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 no A medida que avances en el juego Encontrarás Las otras dos armas Que descartaste Y esto Hará un chef kiss En tu cabeza Y empezarás a explorar Todas las rutas Antes inaccesibles Dando una sensación De enormidad Laberíntica Importante Además que te harán falta Las tres Sí o sí Por supuesto Hay habilidades a desbloquear Que necesitarás Para avanzar Pero aquí Han sido muy cucos Y han hecho Que las propias armas También sean necesarias Para conseguirlo Además de generar Cambios en tu movilidad Están las secciones De plataformas Y puzzlecitos Que sin ser algo Especialmente complicado Requerirán de cierta destreza A la hora de cambiar Entre tu arsenal Lo más rápido posible En la primera parte Teníamos una espada Con ciertas mejoras Para llegar a ellas Debíamos gastar Nuestras lágrimas de enmienda Que eran la moneda del juego Esta moneda Sigue aquí Pero es solo para objetos Y cosas Que no te voy a contar Ahora Cada arma Tiene tres ramas De mejoras Y para ellas Utilizaremos Las marcas de martirio Estas también Las conseguiremos Matando seres O en algún cofre secretísimo En unas pilas Bautismales O en unos cuencos Parecen ensaladeras No lo sé O Comprándolas A atenderos Y demás Y como guinda Puedes pausar Y mejorar las armas Cuando quieras Estés donde estés Volvemos a tener Las cuentas de rosario Para rellenar con objetos Que nos darán mejoras pasivas Pero nada de algo bueno Algo malo No, no Aquí es todo bueno Más defensa física O elemental Recoger más lágrimas De enmienda o martirio Que te hagan menos daño Los pinchos Que por supuesto Habrá que encontrar Los nudos Y la persona Que nos cree las cuentas Pero le ponemos un pin A esto de los personajes Pa luego La cosa es que Penitencio Martínez Se siente mucho más rápido Pero no por ello más ligero Se nota su peso En cada salto Y cada impacto La precisión en el control Es ahora absoluta Incluso el control En el aire del personaje Es total Si te matan O te caes Se siente culpa tuya Cosa que muchas veces No ocurría en la primera parte Los combates ahora Son mucho más dinámicos Cuando jugué hace unos meses En la presentación Me pareció que el bloqueo Tenía una ventana Demasiado amplia Y vi muy claro Que Blasfemia's Returns Iba a ser mucho más sencillo Que su primera parte Es como que ese bloqueo Es muy amable contigo Bueno pues Error Si puedes bloquear casi todo Y cuando desbloqueas parries No con todas las armas Es un placer Usuluto Gracias a sus contraataques Y otras ventajas Así que lo que han pensado Ha dicho Mira te voy a tirar a la cara Una variedad de enemigos Tocabuevos Que no vas a ver venir ¿El bloqueo es amable? Si ¿Te va a dar tiempo De gestionarlo todo A esa velocidad? No En la review del 1 Dije que el combate Parecía creado Como para uno contra uno Y claro Al juntar tantos enemigos Se sentía frustrante Vale Ahora Cada vez que te encierran En una habitación Y la llenan de malparios Son ellos Los que están Están encerrados contigo Vas a morir muchas veces Y habrá combates Bastante complicados Pero eres El fracking penitencio 2 Tú mataste a mi padre Párate a morir En serio Que ahora el combate Se siente rápido Y variado Y es muy gratificante Además La progresión Es constante Y muy agradable Puesto que al explorar Y vas a explorar Porque te aseguro Que no quieres perderte Un solo rincón Ya que podría ocultar Un personaje extravagante Con alguna tarea dantesca Irás consiguiendo martirios Y mejorando las armas Todo el rato Además de los objetos Del rosario Que también te ayudarán mucho Inciso aquí Estáis viendo Unas barritas de vida Encima de los enemigos Vale Diréis Bueno a ver Puedes dejar las barritas O puedes poner Numeritos de daño Que a mi eso me saca Fuertísimo O puedes quitarlo todo Sabes O sea A placer del consumidor Pero volvamos Las zonas son todas Una locura laberíntica Mención especial A la catedral hundida Que al haber tantas escaleras Cada incursión Era un puljulo importante Sabes Digo Pero esto está subiendo Bajando Estoy No lo sé Y también mención especial A otra Que te va a dejar La cabeza muy loca Pero no te la puedo contar Porque claro O sea Hacer reviews Intentando no spoilear nada Es súper fácil Y divertido Inténtalo algún día ¿Te acuerdas que el 1 Está lleno de referencias No solo religiosas Sino arquitectónicas De Andalucía? Bueno pues Agárratelas en aguas En un metroidvania Todas las zonas Tienen que estar Ultra diferenciadas A de huello Manteniendo además Cierta cohesión Para ayudar a la localización De secretos O rutas olvidadas Es muy complicado En Blasfemitas 2 He vuelto Y quiero mi dinero Algunas zonas Son un pelín parecidas Ojo No tiene nada que ver Unas con otras Pero a nivel visual Me confundía quizá Una inicial Con una que es Unas cuevas Con ese sitio Que era importante Y no me acuerdo Ahora donde estaba Para solucionar esto El juego te marca Las misiones más importantes Y algunos personajes Así curiosos Pero tú Puedes abrir el mapa Y llenarlo de cuantos Marcadores quieras Por otro lado Las zonas por separado Están muy bien diseñadas Y aun con sus idas Y venidas Es bastante sencillo Mapearlas en tu cabeza Seguramente en esta edición No podré evitar poneros Que se acaba el mapa Cada 5 segundos Pero eso es porque Soy muy Ryoga Papazos referencias actuales Por el amor de Dios Muy Zoro Perdón Soy muy Zoro Pero un momento Pero si One Piece Tiene casi los mismos años Que Rama Ya bueno Pero uno sigue ahora Y el otro no Esa cuerda de Ryoga Ese que era el cerdo Creo que sí No lo he mirado Creo que era el cerdo Todo el juego Está lleno de ascensores Y atajos Y caminos inesperados Que te llevan exactamente A donde querías ir Hace 6 horas Y claro El momento En tu cabeza Es muy bonito Cada zona Tendrá sus propios enemigos Que poco a poco Se irán mezclando Con otros conocidos A medida que vayas avanzando Y lo que te decía Los taraos por separado Los gestionas Cuando se juntan ciertos tipos Es cuando lloras Pero de nuevo Aquí tienes el control Mención especial A las animaciones Tanto del prota Como de todo lo demás Ahora es más habitual Ver las ejecuciones tochas Para enemigos menores Siempre será la misma Pero hay una variedad interesante Igualmente Solo la animación de muerte Normal Ya es que es una delicia Mira la vieja esta De los pollos Mira como se muere Mira como se la comen De locos Magias Que te decía Hay dos tipos Los versos Magias rápidas Presionando un botón del mando Y los cantos Estas son las Potemkin Todas gastarán la barra azul De fervor Hay bastantes donde elegir Pero es cierto Que yo me he quedado Con algunas de las principales Por sentirme ya cómodo Con ellas Igualmente Algunas también guardan Sus secretos misteriosos Así que ya te toca A ti probar configuraciones Y hablando de la barra de fervor Hablemos de la muerte Al morir Dejarás tu forma Incorporea En el lugar que caíste Y unas ramas de espino Cubrirán tu barra de magia Evitando que puedas usarla toda Recupera tus cosas Y quitarás el espino Lo mismo de antes Pero Ahora Al morir varias veces seguidas Acumularás también Culpa Aunque hayas recuperado Tus restos Y con ella Tu moneda Y tus cosas El espino Finalmente Se quedará clavado Encima de tu fervor Si o si Porque has ido Generando esa culpa Para solucionarlo Tendrás que confesarte Y ahora Empezamos con lo que más Me ha gustado del juego Con diferencia Su mundo Y sus gentes En el pueblo central Habrá un obispo Que te confesará Liberándote así De las espinas Generando ciertos resultados También tendremos vendedores Como un señor Que lleva a un escriba Pegado al culo O a una señora Que es un brazo enorme Y podéis prepararos ya Para los fanfics Cuando salga el juego Hay una mujer Que nos proporciona viales Con los que curarnos Generando ciertos resultados Todos los personajes De dos blasfemias Muy blasfemias Son memorables Todos tienen sus historias Y su propósito Algunos altísimamente oscuro Y al interactuar con ellos Muchas veces Casi todos Generan Pues ciertos resultados ¿Te acuerdas que en Hollow Knight Recogías así como Unas oruguitas? Bueno pues aquí Coleccionas monjas Supera eso Payaso El mundo está lleno De esas personas Sumidas en la culpa Y el remordimiento Ya que muchas de ellas Están sufriendo el castigo Del milagro A causa de sus pecados Algunos ofrecerán ayuda Otros tareas Pero todos Se te quedarán grabados A fuego Añadiendo que Muchos de esos personajes Irán Cambiando Mientras progresas Casi todo cambia aquí Es bastante loco Y a veces terrorífico Te flipa el cerebro Primero por el arte del juego Que es algo excepcional Con un pixel art Que da para tocarse Más recargado Bello y potente Que en la primera parte Segundo Por el guión La escritura que hay detrás De este juego Es espectacular Y tercero El doblaje Solo hay sombras Tras esta recia cortina Que separan pecado Y confesión Crimen y juicio Es absurdamente apabullante La calidad del doblaje En este juego Y si algún día Nos llegamos a enterar Del dineral Que se han dejado En actores y actrices Del más alto nivel Igual se nos meten Los ojos para dentro Pero es que No he saltado Una sola línea de diálogo Ni una Quería escuchar Esas voces Esas inflexiones Esos lamentos Esos susurros No os hacéis Una idea Del nivelazo De doblaje Y encima lo juntamos Con ese guión Y ya fiesta Que hablando del guión No me blasfemes Que no te culpo Es mucho menos Esta la he escrito antes Y no me acordaba de ella Es mucho menos críptico Que su predecesor La historia Aunque vas perdido Te la van contando En conversaciones Y lore de los objetos Pero no te sueltan Una frase Y ala Jódete No Ese lore Te está contando Cosas sobre el mundo Sobre el pasado Incluso sobre personajes Que o no has conocido O no vas a conocer Y si te lo lees Las cosas Van cobrando un sentido A veces más raro que otro Pero lo va cobrando Es mucho más amable Que la primera parte En ese aspecto Para que puedas ir Como hilando Y aún así Dejarte hueco Para que vayas tú Entendiendo a tu manera Cómo actúan ciertos personajes Cómo funciona el milagro Cál es el papel De cada ser que encuentras No te hace falta Verte un vídeo Para entender Por lo que está pasando Todo el mundo Está sobreexpuesto Y te lo explican todo No Lo suficiente Para que no te sientas Tonto Y puedas entender Dando mucho más peso A todo cuanto te rodea Dicho esto He entendido el final Por supuesto que no ¿Qué coña voy a entender El final Si es rarísimo Me he quedado Me he quedado Que digo Pues vale Pero me ha molado Ese final El que he visto yo Ah La cosa es que quiero Seguir ahí dentro Porque el mundo De Blasphemus 1 Era inquietante Y triste Pero este está vivo En una decadencia Perpetua de dolor Pero vivo Resistiéndose con fe Férrea A lo que parece Más que evidente Mira esto O sea Mira esta cosa Pa 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 Misterio misterioso Ya está Ya está No te asustes Es que en serio Que conseguir un objeto Y leerlo Era entender un poco más Y seguir formando parte De todo Por eso estoy intentando El 100% O sea Que decir Yo El 100% De un juego El último que hice el 100% Fue Yoshi's Island ¿Sabes? No te digo na Y una de las formas De conseguirlo Es hacerte con los retablos Este vídeo Va a durar un huevo Hay un artista ciego En el pueblo Que te pedirá cosas Pero aparte Tallará retablos de madera Que colocar en tu espalda Estos retablos Te generan Más habilidades pasivas No te voy a contar Mucho de ello Solo decirte Que puedes tener Hasta 8 Y que depende De como los juntes Pues igual Se pueden generar Ciertas Sinergias Por ejemplo Solo este detallito Esto que veis aquí Que penitencio Se tira una botella Contra la cara Es una cura Normal Y esto que hace ahora Es una cura Con una sinergia aplicada Que no te voy a contar Encuéntrala tú Y que para el tiempo Durante un par de segundos Segundos Que te dan la vida Bueno pues hay bastantes más Ahí tú encontrarlas O esperarte a que Kotaku o IGN Te lo cuenten ellos El día de lanzamiento En una guía llamada Cosas que me hubiera gustado saber Antes de empezar Blasphemers 2 Acaba de salir A normal Dale un margen A la gente También puedes guardar Combinaciones de retablos Por si te creas Distintas builds A mí no me ha hecho falta Pero claro Yo soy el mejor jugador De tú a Blasfemias Y yo a California Total Que es un juego Fantástico No sé si se está notando Que quiero contaros novedades Pero no Pretendo hurgar demasiado Porque todo lo que tiene Este juego Por descubrir Que es mucho Merece la pena Hacerlo así Un poquito a pelo En la primera parte La música Era más un acompañamiento Con algún tema guapo Ahora la banda sonora Es mucho más prominente Y espectacular Hay temas que para mí Sobresalen Como el de la torre Cerce nada Pero en serio Que el curro Que le han metido A la banda sonora Y al audio En general Es absurdo Da gusto Escucharla En zonas iluminadas O castillos decadentes Que vas a flipar E incluso en zonas asquerosas La música Pues da asco Como tiene que ser Es que es un poco todo Es el ir y venir Por esas zonas Descubriendo los nuevos caminos Al usar las armas Sin quedarme bloqueado Gracias a un diseño Muy bien parido Y a poder poner Todas las marquitas Que yo quiera Los secretos Que gracias a estar atento Y leer un poco Me han ayudado a descifrar Recibiendo recompensas Sobre la historia O nuevos objetos Y caminos inesperados Cambiar mis cuentas De rosario A mitad de un combate Si lo veo necesario Mejorar mis armas Cuando me dé la gana Reorganizar mis retablos Para buscar nuevas mejoras Y sinergias Y encima Como la movilidad Por todo el mapa Va mejorando poco a poco Es que Yo lo he disfrutado Como un tonto ¿Qué quieres que te diga? Los enfrentamientos Contra todos los enemigos Han sido casi siempre Peligrosos Ahora ya no Que estoy en plan Gorrino trufero Y lo esquivo todo Y los bosses Son todos muy guapos Como ya estábamos acostumbrados Y hay un buen puñado Alguno se me ha hecho Un poquito flojo Pero imagino Que a cada uno Se le atragantará Uno u otro Igualmente Siguen sorprendiendo Sobre todo Uno en concreto Que no te voy a decir Cuál es Me está doliendo No poder contarte esto Pero es que no te lo quiero explicar Pero vamos que en cuanto te enfrentes a él Se te va a escapar una amplia sonrisa Y un ligero Si es que son los amos Believe me Que vas a saber El que te estoy diciendo Y luego están los enemigos comunes Que juegan con algo maravilloso Y es el pánico Al encontrarte uno nuevo Sus diseños Son tan inesperados Que no tienes ni pajolera idea De que ataque te van a hacer Saltará Disparará Pinchará Invocará Gracias a ese imaginario Han podido jugar muy fuerte Con la sorpresa en los combates Y eso a mi me encanta Ahora no he notado Ningún pico absurdo De dificultad A ver Están ahí Pero cuando llegas a zonas nuevas O algún boss en concreto El aumento de dificultad Es mucho más gradual Haciendo que todo se sienta Más equilibrado Me ha faltado igual Un pelín más de mala baba Quizá Pero es que yo soy muy masoca Fíjate si son buena gente Que hay pinchos Sí Pero hay muchos menos Y de distintos tipos Están colocados estratégicamente Y No Te matan De un Toque Oma Es que ya estaría esto ¿Para qué quieres escaleras Cuando puedes caer con la fuerza? De mil Penitentia ¿Qué? ¿Por qué? Vale Ahora los pinchos no te matan Solo te faltan al respeto Que es peor Blasfemando Que es gerundio A mi personalmente Me ha dado más de lo que esperaba Pero no se salva de ciertas cositas He tenido un bug curioso Solo uno Y no ha sido nada grave Imagino que en la 1.0 Estará solventado Fue salir y volver a entrar del juego Teniendo un punto de guardado ahí mismo No os lo puedo enseñar Porque la zona esa Es la releche Y la tenéis que ver vosotros mismos ¿Cómo os enseño un juego? Si no Esto es por el madre mía Para editar esto Me voy a hinchar de reír Y el combate Que es la parte más tocha De esta segunda parte Ha habido momentos Que me hubiera gustado Se tratara de otra manera Me ha encantado Me lo he pasado No teta Pero 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 Cuando conseguí las tres armas Las iba alternando Y era muy guay Pero cuando empecé a mejorar mi espada Casi no he utilizado las otras Excepto para puzles Con cada arma Puedes generar una barra propia La espada hace ataques de sangre Demoledores Los pincha pincha Generan y acumulan electricidad Que no veas como pica Y el volardo Gasta el fervor Para imbuirse de fuego Si te pegan Las pierdes Y hay que volver a generarlas A bofetadas Sin embargo Al cambiar de arma También pierdes esas cargas Si se mantuviera entre cambios Creo que tendríamos unas secuencias Mucho más espectaculares Claro que esta opción Plantearía otros problemas de diseño Por ejemplo Que igual serías un dios entre insectos Cargado ahí de fuerzas elementales Y habría que generar debilidades Y defensas concretas Para cada enemigo Todos los cambios Sea el que sea Acarrea cientos de otros problemas Pero me se entiende Creo que se ha perdido Una oportunidad preciosa De generar algunas capas más En el combate A buscar que quienes juegan Intenten intercambiarlas De forma constante Aprovechando así Todo su potencial Si un enemigo Es muy petit Con el pincha pincha Tengo que agacharme Si no No le doy Y hay enemigos Petits y rápidos Y muy molestos El boloncho Empuja a los enemigos Y hace un muy buen daño Pero es lento Y te deja altamente desprotegido Contra lo que te venga Por behind La espada No solo gestiona muy bien Las distancias Es que con el tiempo Hace muy buen daño Estunea chachi No te tienes que agachar nunca Y encima Te puedes mantener En el aire A bofetadas Es la más útil En combate con diferencia Para mí Porque a ti igual Te gusta tanto Alguna de las otras Que puedes potenciarlas A saco Mejorándolas Y con retablos Y demás historias Que te quedas Con alguna de ellas Para siempre Porque son muy chulas Las tres Pero creo que El equilibrio Que aporta la espada Descompensa Las otras dos Y en mi caso Han terminado relegadas A puzzles Al centrarse tanto En crear una movilidad Única gracias a ellas Consiguiendo así Avanzar en el juego De una forma Ultra satisfactoria Creo que se ha dejado Un pelín de lado El que puedan funcionar Mejor entre ellas En combate Con las magias Me pasa lo mismo Hay muchísimas configuraciones Y algunas son súper guapas Pero yo Cuando estoy a gusto Con algo que me resulta útil Y hay algunas iniciales Muy útiles Me quedo ahí Para siempre ¿Es gravísimo esto? No De nuevo He disfrutado cada estocada Y cada parry muchísimo Simplemente Creo que se podría haber Aprovechado más Como que se me ha quedado A un par de peldaños De ser brillante Del todo Igualmente Ahora mismo Es creo que la única Peguita que le veo Eso y que estoy atascado En el 92 O 94% Creo Hay historietas Que no encuentro Y tres querubines Que me se esconden Que no los veo 16-17 horas Y justo aquí Se ha puesto Críptico del todo ¿Sabes? El juego Hay secretos Estomagantemente Bien escondidos Estoy de verdad Que encantado Con este juego Todo lo que no me convencía De la primera parte Aquí se ha arreglado Mejorado O directamente hecho De otra manera Mucho más inteligente Y lo que me gustaba Ahora es infinitamente mejor Blasphemus 2 Es un señor juegazo Y en mi opinión Un gran metroidvania Pocos me han metido Tanto en su mundo Como este Esa ambientación Y atmósfera Muy pocas veces Me ha llegado Tan a fondo Vamos que me ha gustado No sé Está chulo Todo esto es Cuidado ahí Blasfemia como puedas Sale Sale el 24 de agosto En PC y consolas A 29,99 Lo vale Absolutamente Todo Las mejoras Respecto a la primera parte Se notan ya A los pocos segundos De controlar A penitencio Y de ahí Va para arriba Está el detalle De las armas Pero es que es Infinitamente mejor Que el 1 Y aportando más De lo que yo imaginaba De existir Quizá Una tercera parte Igual llegamos a ver Ese combate brillante Pero lo que hay aquí Para mí Es para aplaudir un poquito Es el goti Quizá de este año Pues sí Por supuesto Uno de ellos Sin ninguna duda Venga un beso Abrazo Te quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!